Se produjo un reacomodo de lo que hemos venido conociendo como la plataforma democrática, que no es otra cosa sino el G4. El conocimiento de sus jefes políticos, Juan Guayón, ellos pretenden lavarse la cara y salvarse de la responsabilidad que tiene enfrente a los únicos dos activos que le quedan a Venezuela, que es Zinco y Monómero. Esa política que parece un rosario político de Juan Guaidó, un gobierno de comiquito, un gobierno que nunca gobernó ni siquiera un metro de Venezuela, pero no hacíamos absolutamente nada, porque cada vez que venían los procesos electorales, ellos lo que hacían era que nos quedáramos en la casa y que no fuésemos a votar.